de fútbol playa está por cerrar su última semana de trabajo en la costa del sol de cara a su participación en el premundial de concacaf a disputarse del 17 al 23 de este mes en alajuela costa rica que otorgará dos boletos a la copa mundial de rusia rudy gallo ya dio a conocer la nómina de los que viajarán a dicha competencia ellos son eleodoro portillo y eric nájera como guardametas como cierres melvin quinteros y ebe ramos como alas darwin ramírez elmer robles oscar cruz y jason urbina como pibot fran velásquez rubén batres exxon perdomo y agustín ruiz rudy gallo nos habló de lo que esperan realizar en dicha competencia estamos ya a días verdad para dar por 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 iniciar esta competencia importante porque estamos preparados ya hemos tenido prácticamente el tiempo suficiente para este proceso estamos ya listos para viajar a costa rica y con el objetivo de buscar pues el boleto para para la copa del mundo de rusia pues hemos hablado ayer verdad que entramos a esta concentración ahora igual verdad recordar el objetivo estamos contentos estamos motivados el grupo está bastante alegre verdad sabemos que ya se redujo a los dos a los 12 que van a viajar de los 18 que teníamos entonces ellos están claros que son los que van a defender pues los colores de nuestro país y bueno pues ellos vienen muy contentos de sus hogares verdad saben que traen un compromiso de la familia igual pues del país en verdad sabemos que mucha gente está detrás de de nosotros entonces eso prácticamente pues lo motiva uno a trabajar y a ir a buscar el resultado costa rica nuestra selección lleva tres premundiales sin conseguir la clasificación fuimos organizadores en el 2015 y no se consiguió el objetivo ni en el 2017 y 2019 por lo que se tiene ese compromiso de hacerlo en la escuela para darle esa alegría a la afición salvadoreña nuestros guerreros además nos hablaron de los rivales que enfrentarán son los últimos días ya de preparación para esta competencia y consideramos que que sea un proceso bastante intenso y creemos que que sea suficiente para poder encargar esta competencia gracias a dios ya se acerca lo que es la eliminatoria estamos concentrados en lo que queremos creo que lo que más queremos y estamos enfocados es agarrar un boleto para pelear el mundial ya ahorita ya sólo afinando los últimos detalles está el cuerpo técnico ya estamos practicando lo que es definición defenderlo un poco bien y cometer los menos errores este los rivales depende quién sea nosotros estamos enfocados porque en realidad pasando la primera fase vamos a enfrentar a cualquier selección y estamos concentrados que todas todos los partidos tienen que ser y jugarse como una final el sabor enfrentará el lunes 17 de mayo a república dominicana el martes 18 de mayo a guatemala y el miércoles 19 a la selección de bahamas en fase de grupos el objetivo lograr la quinta participación en un mundial de esta la modalidad para la polémica con coreas y la